... Buenas noches y gracias por estar una noche más, un día más en La Guinda, el programa de debate de análisis de opinión de la tele pública de Granada, la que pagamos todos. Hoy vamos a hablar de medio ambiente, es un tema que nos gusta tocar, lo tocamos principalmente en informativos y de vez en cuando hacemos algún debate como el que hacemos hoy porque creemos que es importante, sobre todo porque se está moviendo la sociedad, ya veíamos a los jóvenes salir a la calle, de hecho los tenemos aquí presentes en la mesa y hablaremos de ese tema y también de todo, porque al fin y al cabo el medio ambiente nos importa a todos, nos importa ahora y nos importa dentro de 30, de 50, de 10 y de 100 años. Así que vamos a ver qué hacemos con el medio ambiente y a qué conclusiones llegamos hoy con los amigos que tenemos en la mesa. Comenzamos con Juan Raya, salvemos a la Vega, buena noche. Hola, buenas noches. ¿La salvamos o no? Bueno, algo se está haciendo, pero en principio hay que decir que no, no podemos ser muy positivos, se siguen perdiendo espacios verdes, se sigue maltratando nuestro pulmón, nuestro ambientador climático, nuestro regulador, pero bueno, se hace lo que se puede, aquí estamos. Y hablaremos de la labor que hacéis también de difusión y de concienciación, tan importante, sobre todo con la gente más pobre. Gracias, Juan. Tenemos más amigos y además es un invitado importante, más que nada porque tiene fuerza en el ayuntamiento, el director general de Medio Ambiente en el consistorio, Roberto López. Bienvenido de nuevo a la guinda. Gracias. Es importante porque tiene mando en ayuntamiento y eso... Me gustaría tener mando en el ayuntamiento, desde luego. Tenemos el justo que nos dan las competencias que tenemos como administración local. Ya sabemos todos que la administración local es una de las administraciones que hay a nivel estatal, pero lamentablemente no es la que tiene la potestad legislativa ni los mayores recursos económicos. O sea, dentro del ámbito competencial que tenemos y los medios que tenemos, pues intervenimos en mejorar la calidad ambiental dentro del margen que disponemos. De hecho, hay una de las medidas, y es cierto que lo están peleando desde el ayuntamiento, es la reducción de la velocidad en la circunvalación. ¿Cómo va eso, como primer titular? Pues, sí, estamos intentando que la Dirección General de Carretera reduzca la velocidad. No solo porque reduciría la contaminación del aire, también la contaminación acústica. Tenemos una autovía que atraviesa el término municipal de Granada y muy cercana a la ciudad y que sufrimos su efecto. Entendemos que con la reducción de la velocidad reduciríamos en parte el impacto de ese tráfico. No olvidemos que parte de ese tráfico no para en Granada, simplemente utiliza la autovía para ir de norte a sur. Está de paso. Pues seguiremos hablando en esta noche de estas cuestiones. Gracias, Roberto, por estar un día más con nosotros. Betty Smith, hablábamos de la juventud que se está moviendo y ella forma parte de esa juventud por el clima. Betty, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a vosotros por invitarnos. Igual que pasaba hace unas semanas con el Día de la Mujer, también está ocurriendo con otro tema importante como el medioambiente. Muchos jóvenes, muchos estudiantes de institutos salieron a la calle para alzar su voz. Sí, de hecho en Granada en concreto conseguimos hasta 1.500 personas, estima. Y la verdad es que fue un movimiento estupendo, superó nuestras expectativas considerablemente. ¿Y eso quiere decir qué significa? Que los jóvenes estén concienciados y empiecen a hacer ruido. Pues todavía es pronto para decirlo, pero yo espero que significa que un poquito de actitud reaccionaria esté despertando en la gente de un plano tan joven. Y sobre todo gente que se quiera mostrar dispuesta a no aceptar la crisis ecológica que estamos heredando. Pues muchas gracias, Betty. Seguiremos hablando de esto a lo largo de la noche. Y terminamos con Federico Velázquez, integrante de la Mesa por el Clima. Federico, muy buenas. Muy buenas noches. Leía una entrevista que le hacían a usted en un artículo hace unas semanas y comentaba, Federico, en este artículo que no somos conscientes de lo que puede suponer que cambie la temperatura a un grado, grado y medio, dos grados, que nos puede parecer muy poco, pero que a la larga puede ser mucho. Efectivamente, eso ocurre también en otras esferas. Son como matices logarítmicos exponenciales. Entonces, un cambio pequeñito, uno puede pensar que simplemente el añadir una cantidad similar a la anterior, pero puede ser multiplicativa. Entonces, ahí no jugamos mucho el que el incremento de temperatura en el planeta sea uno, grado y medio o dos o incluso más. De ahí todos los esfuerzos que se están realizando ahora para que no pase del grado y medio, habiéndose admitido ya por todos el que el cambio climático está aquí y el incremento de la temperatura ya es una realidad. Pues muchas gracias, profesor. Nosotros seguiremos hablando. Profesor, y a ustedes con estos mimbres hoy hacemos nuestro cesto de guindas. Profesor, comenzamos. Hoy la silla me la han dejado hoy. Hay veces que hay que hacer aquí un movimiento raro. Me la he preparado yo antes de otra cosa. Por cierto, estoy viendo y hablando de medio ambiente, que soy el único de la mesa que no tiene agua. Así que si es posible remediar esto, sería importante a lo largo de la noche. Voy a seguir con usted, Federico. ¿Cómo nos afecta Granada? ¿Cómo está Granada climáticamente, climatológicamente, climáticamente? Hablando. Nos sirven las dos, ¿no? Vamos a ver, el clima es una cuestión, la meteorología es otra. Entonces, para que sepamos cómo está Granada climáticamente, probablemente habrá que dejar un espacio para poder ver con perspectiva las variaciones que va haciendo. Pero hoy ya en la zona del sur de España comienza a haber síntomas que le están afectando, pues una serie de hechos, como periodos más secos, el que las precipitaciones sean menores, la temperatura sea superior y todo eso va a influir en la contaminación atmosférica. Hay que decir que todo eso va a generar un marco más allá del propio riesgo que tiene el cambio de clima, por lo que supone de una mayor mortalidad y morbilidad que eso tampoco ya se discute. Es como añadir, ya que Granada tiene condiciones naturales muy desfavorables, estar dentro de la Bética, como en una olla, las inversiones térmicas. Si además le añadimos mayor temperatura, más periodos secos, menos precipitaciones, desde luego para el tema de la contaminación no hace, sino agravarla. Por lo tanto, hoy tenemos que ir hablando ya de síntomas de ese cambio climático que se tendrá que ir confirmando, sobre todo, cuando examinemos periodos de 30, 40 años, pero que hoy de lo que se trate de anticipar, es decir, no esperar que el daño esté hecho, sino con todos los datos que nos van ya llegando, pues adelantarnos porque sabemos que Andalucía y España en general va a ser una de las zonas más afectadas. Imaginad porque lo estamos viendo también en muchos ciudadanos, que ustedes en sus casas lo estarán sufriendo. Por ejemplo, las alergias nos van a tocar mucho más, enfermedades respiratorias nos van a tocar mucho más, y sobre todo las personas mayores, que siempre nos acordamos de ellas cuando es el verano y les damos los consejos para el calor, pero claro, ese calor se va a prolongar y van a morir más personas. Es muy duro decirlo así de frío, pero va a ser así. Es así, eso se han hecho estudios, yo creo que en la mayor parte de los lugares de España, donde se ven tres curvas. Una tiene que ver con temperatura, otra con mortalidad y otra con contaminación. Entonces, las tres van como tres hermanitas, de manera que cuando una sube lo hacen todas las demás, cuando bajan lo hacen todas. Yo ya nadie discute que tanto la contaminación como el calor matan. Lo hacen sobre todo en grupos vulnerables, pero en aquellos que no lo son, acentúan patologías, como ocurre por ejemplo con el tema de las alergias. Más temperatura, más liberación de polen, también eso se conjuga con la contaminación, más partículas diésel, más agresividad de ese polen, por lo tanto eso para el tema de los alérgicos, que es una población que no deja de crecer, eso va a ser pues una incomodidad, obviamente un riesgo que va a estar ahí, pero no solo. Como bien apuntabas, temas de enfermedades cardiovasculares respiratorias, también van a estar afectadas por agentes ambientales. Una más y me voy con Roberto. ¿Cómo afecta la calidad del aire? La calidad de Granada. Hoy lo he mirado, la calidad del aire era buena, pero hemos tenido picos a principios de marzo que fueron muy complicados, ¿no? Y se activó la alerta. Bueno, la calidad del aire es fundamental, es como una variable más de la calidad de vida de un ciudadano. Entonces la medida en que la calidad... Sí, pero no le echamos ninguna cuenta. Porque desgraciadamente aquí se van a conjugar varios factores. Hoy hay que tener en cuenta que a diferencia de otras épocas, el ciudadano es víctima y verdugo. En otras épocas decía, mire, el que tenía la culpa era el de la fábrica. Hoy el ciudadano es víctima y verdugo. Entonces, el ciudadano sufre, pero al mismo tiempo genera. Entonces cuando sufren se quejan. Pero cuando le dices, oye, ¿qué tal si cogen menos el coche? Entonces te dice, bueno, vamos a intentar sobrellevarlo. Entonces por ahí es donde vienen hoy los problemas a nivel ambiental. Que no es tan fácil como decir, tienen aquellos que hacer esto. No, no, es que tienes que empezar muchas veces por ti, ¿no? Hay una responsabilidad individual que obviamente no es la única, porque la administración tiene la suya y cada cual tiene la suya. Pero al ciudadano le corresponde en gran medida responsabilizarse de cómo está la calidad del aire y cómo es la calidad del medio ambiente en general. Bueno, decía eso y me recordaba algo que pensaba en el atril, que era, hablando del calor, a más calor de esos dos grados me da igual, pongo el aire acondicionado, pero claro, eso va a generar que esto se vaya complicando mucho más. Ya ves que si llegan los dos grados, ahí ya no habrá aire acondicionado que valga. Es decir, lo que vamos a ver desde el exterior, probablemente yo creo que va a meter el miedo en el cuerpo como para tomarse muy en serio el problema. Roberto, nos vamos con esa calidad del aire. En marzo nos daba un susto. Bueno, unos más. Bueno, en marzo hemos tenido varios episodios de alta concentración de partículas. Estas partículas provienen, son de origen natural. Provienen de, son partículas de suspensión que vienen del Sahara. Son episodios de intrusión de polvo del Sahara. Es lo que tiene por estar tan cerca, ¿no? Bueno, no, el polvo del Sahara llega a Centro Europa, o sea que no es una cosa que se nos quede aquí nosotros en Granada. Vale, vale. Claro, tenemos esas intrusiones de polvo del Sahara y son de origen natural, pero eso no implica que la administración no actúe. Tenemos que hacer. En ese caso nosotros activamos, como ha indicado, protocolos. Protocolos por los que intentamos actuar contra la resuspensión de las partículas. Por ejemplo, una de las medias es el baldeo de las calles. Intentamos que esas partículas llevárnoslas a la alcantarilla, ¿no? En lugar de que el tráfico las vuelva a poner en suspensión. Otra de las medias que hemos propuesto, si bien eso lo tenemos que articular entre las distintas áreas, junto con movilidad, es la reducción de la velocidad en la ciudad. Pues parece que va en serio, ¿no? Se está diciendo ya mucho y parece que va a ser, ¿no? Sí, sí. Lo que pretendemos es articularlo. Hay una buena parte de la ciudad en la que la velocidad ya está a 30 km hora y otra parte de la ciudad en que se están articulando, se están estudiando las vías de cómo llevarlo a cabo. También hay normativas, proyectos de normativa, bueno, había proyectos de normativa estatal que pretendían reducir la velocidad del tráfico en las ciudades. Cosa que nos ayudaría en estas cuestiones. No solo en materia de contaminación del aire, sino también contaminación acústica. De hecho, lo hablaba la semana pasada, si no recuerdo mal, la concejala Raquel Ruz, que la DGT también está caminando por ahí. Sí, efectivamente. Circulando, nunca mejor dicho. Que si realmente la DGT lo hiciera antes que ayuntamiento, pondría la alfombra de plata para poder hacerlo más fácil, ¿no? Pero claro, habría que hacerlo. ¿Y cómo lo encajarían los ciudadanos? Esto, Roberto, como Jesús, ¿cómo cree que encajarían los ciudadanos esta reducción de la velocidad? Pues en principio creo que mal. Más que nada porque somos muy reaccionados a los cambios en general. Como apunta Federico, una de las cosas más complejas a las que nos estamos acercando ahora mismo es que nosotros desde los movimientos sociales tratamos de hacer un paralelismo con lo que fue la ley del tabaco. O sea, la ley del tabaco es la primera normativa que se conoce del año 88. Empezar a prohibir los tabacos y demás, porque ya había no solo evidencia, sino que estaba más que demostrado que su relación con muchos cánceres, con la calidad de vida y demás. Tardaron 30 años prácticamente en que esa ley se aplicara en serio. Y hubo muchos intentos, ¿no? Cuando estamos hablando de calidad del aire, cuando estamos hablando de sostenibilidad, de medio ambiente, estamos hablando de un complejo de actuaciones que habría que llevar a cabo en el cual las administraciones, lo mismo que con el tabaco, tenían que llevar la iniciativa, ¿no? Y hoy por hoy hay que reconocer que no se atreven. Es verdad que firman todo lo que le pongan encima de la mano. Desde la Carta de la ONU a todas las directivas europeas, su plan de calidad, todo incluido. Pero hay que reconocer que si no se implican los ciudadanos, si esos problemas no se llevan a pie de obra, si no los implicamos todos. Hoy por hoy, usted le pregunta a cualquier ciudadano en cualquier barrio de Granada, ¿qué prefiere usted, un aparcamiento en la calle o calidad del aire? Pues yo prefiero aparcar, y el que venga de atrás que arree, que es el verdadero... Sí, así es triste, pero así es cierto. Entonces, aquí estaría por ver hasta qué punto deben las administraciones implicarse, los partidos llevar a sus programas, decirle, señores, vamos a tomarnos esto en serio, porque ni la vega, ni el medio ambiente, ni la calidad del aire, porque como bien ha apuntado también, Roberto, ellos llegan como administración local hasta donde pueden, pero es la DGT la que marca las políticas de movilidad de los vehículos, a través del reglamento general de circulación, pero es verdad que los ayuntamientos bien podrían ya sentarse con los barrios, con las asociaciones, y no ser tan para claros para algunas cosas y tan tímidos para otras. O sea, pero aquí límites al coche, a la fecha de hoy, o reconocer el espacio público como algo que hemos perdido y habría que recuperarlo, y hacer política de decir, vamos a cambiar aparcamientos por árboles, eso ni, vamos, ni si lo plantean, hoy por hoy. Entonces, nosotros somos bastante poco, poco, tiene poca fe ahora mismo en que esto o le damos, o las cosas se ponen muy negras y se ven efectos, pero las cosas pueden ser muy graves, en un momento de que efectivamente el cambio climático está aquí, o el aumento de temperatura, aquí es lo que nos afecta a nosotros, veranos más largos, más cálidos, dependiendo de aire acondicionado, de casas que no están preparadas la mayoría, y una caída de tensión eléctrica que se te acabe en los aires, a tal cual que tenga una patología se va a acordar. Bueno, pues, no sé si habrá que esperar a que pase eso, para empezar a decir, esto no me toca, aquí esto yo no puedo, y que los ciudadanos digamos, aquí tenemos que meternos, que colaborar todos, aquí no cabe echar balones fuera. Nosotros tenemos mucha fe en los jóvenes, que me alegro mucho que estén aquí, que sus viernes no queden en nada así en el aire, sino que estamos dispuestos a poner ideas encima de la mesa, y cuando lo lleven los ayuntamientos y las administraciones, decirles, señores, que ya lo ha dicho hasta el Papa, hay que cambiar de modelo de vida, de modelo de producción, y de modelo de consumo, y cuando quieran vamos a empezar, pero algún día hay que empezar. ¿Cómo de responsables son los, llamemos los negacionistas, del cambio climático, de que no terminemos de creernoslo? Betty, voy contigo. ¿Cómo de responsables ponen los negacionistas, los que no se creen en ese cambio climático? Creo que hay una componente muy grande de desinformación, que es como una de las principales cuestiones que hay que atajar, de ahí dependemos mucho de los educadores ambientales, por ejemplo, y creo que eso es como lo principal. Entonces, para nosotros, por ejemplo, partiendo de un plano tan juvenil, muchas personas están iniciando ahora en movimientos, están en proceso de formación, por eso es muy importante introducir este debate, este discurso, esta problemática, que esté sobre la mesa, que esté presente, al fin y al cabo en nuestra vida. Y sobre todo, que esto esté en el currículo de los centros educativos. Yo me voy a mi EGB, año 87, 90 y poco, sí, había ya ciertas nociones de hay que cuidar el medioambiente, pero del hay que cuidar el medioambiente no salíamos, Federico. Y eso tiene que estar en tanto en el currículo de, ya no digo infantil, sino primaria y secundaria, seguro, ¿no? Ahí se ha avanzado mucho, afortunadamente. No lo suficiente, hubo con la LOGSE una voluntad de introducir la educación ambiental como un tema transversal que impregnara todo el currículo, pero aquello se fue abandonando, era difícil, pero era la mejor manera, lo que no quiere decir que la educación ambiental haya salido de la escuela. Afortunadamente, está en muchos programas, lo contiene en muchos libros de texto, hay ecoescuelas, es decir, el compromiso de toda la comunidad educativa para mejorar su centro, hay muchas actividades extraescolares, que todo eso, pues, desde luego, contribuye a que la persona vaya creciendo con sensibilidad ambiental. Pero no olvidemos que la educación ambiental, tan importante como a los niños, es trasladarla a los adultos, porque, en definitiva, el niño aprende lo que vive y de poco serviría una escuela muy bien preparada si luego encuentra una sociedad que va por un camino contrario. Además, muchas veces, es como una especie de excusa, ¿no?, por parte del sistema, el hecho de decir, no, no, los niños, bueno, los niños no están haciendo el daño, el daño quien lo hace es el adulto. Por lo tanto, hoy se ha recuperado la educación ambiental como algo que no solamente llega a los niños, que tiene que seguir llegando, pero que no olvide también el sector del adulto, porque es el que hoy está llevando a la sociedad. Entonces, bueno, es verdad que ahí vamos avanzando, pero todavía, pues, con mucho por hacer, con muchas carencias, pero también con mucho ánimo, porque el mensaje ambiental es que estamos todavía a tiempo. Es decir, si estuviera ya algo perdido, probablemente no haríamos ni programas como este, ni cursos, ni nada por el estrés. Todavía hay tiempo para intervenir y la condición es que actuemos. El problema es que la intervención tiene que ser muy a lo bestia, Federico. Fíjate, a nivel de cambio climático, los expertos, que generalmente suelen ser los que constituyen el panel, el IPCC, que suelen ser gente muy moderada, en fin, y relativamente, pues, conservadora, han hablado de 12 años como el término máximo para tomar medidas. Pero eso nos da ya una idea de hasta qué punto la situación es una situación delicada. ¿2031? Efectivamente. Porque no olvidemos la rapidez que el cambio climático hoy tiene. Es decir, el problema del clima no es tanto el propio cambio climático como tal, sino la rapidez, que es 30 veces mayor que las últimas glaciaciones. Por lo tanto, hablamos de un fenómeno que probablemente ni nosotros mismos somos conscientes de la evolución que tiene. Entonces, todo eso a lo que nos lleva a, yo creo que la sociedad íntegramente es que tiene que ponerse las pilas en un plazo corto, si quiere, no ya, digamos, detenerlo, que eso es muy difícil, por lo menos, el hecho de frenarlo un poco, que no se desboque, que es el riesgo que ahora mismo tiene. Roberto, desde el ayuntamiento es cierto que hay también una labor importante de concienciación y de educación sobre ese tema. Sí. Como ha señalado Federico, ese concepto que me ha gustado, el binomio víctima-verdugo, existe, existe, y las administraciones, pues, realmente tenemos que adoptar un papel en esta dinámica. el plan de calidad del aire tiene variaciones dirigidas a concienciar a la población. Una de las, no sé, de las cosas que se pueden ver en la página web del ayuntamiento es la calidad del aire de forma inmediata. pulsamos un botón en la página web y nos salen los resultados de la calidad del aire que tenemos en la ciudad y ahí tenemos información. Incluso tenemos una cámara web que está visualizando la ciudad a las 24 horas y le ofrece un resumen. En esa cámara se ve perfectamente la boina que se forma sobre el área metropolitana, porque hablamos de la ciudad de Granada pero el problema de la calidad del aire es un problema de la voluminación. De esa ciudad metropolitana que Granada no solamente Granada capital. Estamos hablando de problemas con la calidad del aire pero también estamos hablando del cambio climático. El ayuntamiento de Granada en el año 2016 ha suscrito el segundo renovado pacto de alcaldes. Se ha comprometido en reducir un 40% sus emisiones de CO2 y también en incrementar el uso de energías renovables y fomentar el ahorro y la eficiencia energética. Efectivamente estamos ante un... Granada no es una ciudad industrial que se signifique por su industria. Aquí la principal fuente de emisiones es el tráfico que a su vez es la principal fuente de problemas con la calidad del aire y a su vez el principal problema en materia de ruido. Aquí el problema que hay que atajar de raíz es el problema de la movilidad. El problema de la movilidad como todos sabemos es un problema que tenemos a nivel metropolitano como he indicado antes en el caso de la autovía. Otros factores sobre los que el ayuntamiento puede intervenir son las calefacciones. En su día hicimos un inventario de calefacciones y queremos renovar el parque de calefacciones. También reducir la quema de biomasa e intervenir en la medida de lo posible también en la quema de residuos agrícolas o restos de podas. En fin, el conjunto de acciones que tenemos a la vista pues las estamos desarrollando. Esta mañana desde la autovía se veía un chorro negro buenísimo quemando rastrojos. Pero eso depende más de la Junta Andalucía que de consistorio. Eso, claro, tenemos que el término municipal de Granada relativamente tiene poco espacio en la vega con respecto al área metropolitana. El tema de los rastrojos o el tema de la quema de restos de podas es una competencia autonómica. Es la administración autonómica independientemente de que los fuerzas y cuerpos de seguridad colaboren en la misión de controlar este tipo de quemas. En fin, también tenemos la colaboración de las asociaciones de agricultores y de otros colectivos e intentamos y vemos que está reduciéndose. Entendemos que hay episodios como los de alta concentración en los que la administración autonómica debería implicarse en alta concentración. Me refiero a los episodios de intrusión de polvo del Sahara. En ese momento hemos pedido a la administración autonómica que haga un plus por evitar que se acumulen esos restos a la calidad del aire que tenemos en Granada. Me voy a public y voy contigo, Juan. Publicidad y volvemos. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 Nos pedían aquí hablando con Juan Raya. Hoy estamos en la guinda, gracias por quedarse, estamos hablando de medio ambiente y queremos instalar en ustedes el concepto, queremos hacer inception, como en la película Origen, el carácter de urgencia. Lo hablábamos con Betty, ¿no? El cambio climático no es mañana, o sea, no es dentro de 20 años y no es ya. Se hablaba de cambio climático hace 20 años y hemos llegado ya al momento en el que va a cambiar y no nos va a quedar otra. Juan, te preguntaba, gracias por no escaparte con la bicicleta y seguir con nosotros, te preguntaba ¿cuánto tiempo llevas tú relacionado con el medio ambiente, con Salvemos la Vega? Claro, Salvemos la Vega decías 2003, pero hace 30 años ya estabas hablando de medio ambiente. Sí, nosotros recuerdo que nos constituimos de ecologistas y demás en el año 76, fíjate ahí donde venimos nosotros trabajando, desde la que llegamos a Granada se constituyó aquí entonces no era ecologista de nación, eso fue otra reforma a nivel nacional, pero que sí, siempre el medio ambiente cuando entonces eran otras cosas pues nos preocupó y la verdad que nosotros llegamos no soy de Granada o que soy muy de cerca de por aquí pero siempre me impresionó una tierra tan bonita como esta, o sea, una sierra blanca al fondo, un mar verde de 20.000 hectáreas y además siempre pasaba una cosa, cuando venías, viajabas y volvías en avión y no solo me ocurrió a mí sino a mucha gente, cuando venías sobrevolando España, venías de Barcelona, venías de Europa, venías una España que era muy marrón, muy oscura y de pronto te acercabas a Granada y veías un mar verde a las medias y demás, entonces ese mar verde tan al sur era impresionante, aquí hubo muchos poetas que vinieron de fuera y me impresionó mucho más incluso en la Vega que en la Alhambra y demás y eso no hemos sabido mirarlo porque Granada podía haber crecido hacia el norte y estar llegando a Isnaio, si quieres, fíjate, y no haberse cargado el pulmón, el acuífero y sobre todo unas tierras que son de las pocas de Europa que a dos metros todavía tienen materia orgánica. Durante la publicidad decía algo muy interesante de esa relación que no ha tenido Granada con la Vega como Málaga si la tuvo con el mar o la costa. Granada se tenía que haber relacionado con su Vega como Málaga con el mar o las provincias que tienen costa porque nosotros vivíamos en permanente abrazo con la Vega la Vega se introducía en la ciudad yo recuerdo haber visto la Alameda y las Abas donde está ahora mismo el hipercór y aquí no hacía falta aire acondicionado eran unas muy fresquitas en las noches íbamos al cine con una manta aquí al cine que estaba en Mendes Núñez pero claro tenías el verde metido dentro y aquí se han cometido errores muy grandes como fue pues no gestionar el patrimonio urbanístico de la ciudad que la gente se fuese fuera y Granada que prácticamente no ha crecido en población en los últimos 30 años sin embargo ha duplicado su área metropolitana además el área metropolitana ha crecido de espaldas a Granada y hoy se generan unas relaciones de dependencia hasta el punto de que cada cuatro coches que hay en Granada tres vienen de fuera del área metropolitana menudo problema y yo ahí tengo que dar la razón a Roberto que ellos se sientan impotentes para hacer muy poco en la ciudad cuando resulta que los humos el tráfico y los ruidos le vienen de fuera y no son capaces como alguna vez le hemos sugerido que recuperen los famosos fielatos que había en Granada y no dejen que entrara nadie y eso ya no se podría hacer pero quiero decirte como los pueblos del entorno se han comido un espacio verde que era una maravilla y una reserva de todo tipo no solo ambiental sino sobre todo agrícola sobre todo para una agroecología para una soberanía alimentaria hemos perdido eso hemos perdido el paisaje y nos hemos metido en un lío muy grande del que no se acaba todavía de empezar a trabajar sobre las causas la página web del hospital perdón del entramiento está muy bien todo lo que está aquí está muy bien pero las causas reales que han dado origen a eso no se tocan no se saben o no se quieren o no se pueden directamente por competencias por posibilidades o por medios ya planteabais una economía casi de guerra el día que esto se vaya a pique porque dos grados más puede generar una dinámica imposible de controlar a lo mejor ese día nos ponemos las pilas pero hoy estamos hablando de que se ve muy bien que siguen entrando más coches a Granada se ponen más áreas para que se metan más coches pero no de parking sino en mitad de las calles o en espacios que hemos visto todavía siguen abiertos y dice bueno después de lo que está pasando no somos capaces de ver dónde hay que poner aquí pie en pared y empezar a trabajar y es lo que yo pensaba con mi al principio de que sí que tenemos el diagnóstico muy bien hecho aquí hay trabajo en el plan de calidad del aire 220 páginas se analizan todo pero y usted ¿aquí quién le pone el cascabel al gato y sobre todo cuándo? ¿Quién se lo pone Federico? Todo el mundo ahí tiene que contribuir pero si vamos a comenzar desde la propia administración pues yo creo que ahí tiene que haber un plan intermodal de transporte está claro que el tráfico es un poco el azote que puede tener Granada a nivel de contaminación atmosférica me viene a la mente el plan de saneamiento integral que se hizo en Madrid en el año 82 a semejanza del de otros muchos otras muchas ciudades europeas Madrid era una ciudad entonces muy contaminada y podría podría haber dejado de serla de no ser por la aparición de los diésel pero en aquella época recuerdo que en los medios de comunicación todavía recuerdo un periódico vespertino que se llamaba Informaciones que traía una cosa muy buena y es que junto al pronóstico del tiempo traía un mapa de la ciudad con los puntos más contaminados y entonces ponía lo menos en blanco lo más en negro y efectivamente todo el área digamos más baja de Atocha Vallecas etcétera frecuentemente estaba negro entonces cuando se hace ese plan de saneamiento integral se logra que la ciudad por primera vez vaya caminando hacia una ciudad limpia ¿cuáles fueron las claves para eso? algunas de ellas no son repetibles aquí porque tienen que ver por ejemplo con la industria pero hay una que me parece fundamental que sería el tema de los autobuses urbanos un coche entra sale un par de veces al día pero un autobús permanentemente está recorriendo la ciudad entonces tendría que haber una primera medida eso se hizo allí y yo creo que aquí es una medida que puede seguir estando pendiente hay que reconvertir la flota o cuando se adquieran vehículos nuevos que sean vehículos menos contaminantes no vamos a decir ya eléctricos pero por lo menos que vayan con gas natural que reduce las emisiones de casi todo y al ser más eficiente de dióxido de carbono también entonces que pueda haber en un modelo de tránsito una flota de autobuses movido por biocombustibles o gas natural yo creo que sería una medida muy buena la intermodalidad es fundamental es decir un buen transporte público desde el extrarradio hacia la ciudad con frecuencia nunca superiores a 30 minutos y dentro de la ciudad nunca superiores a los 10 minutos que estén conectadas es decir el tranvía probablemente se hace sin tener muy en cuenta cómo llegan y cómo salen el resto de los autobuses que va a toda el área diríamos residencial entonces hay que pensar en la intermodalidad hacia el exterior e internamente pues aparte de esto de los autobuses tener política valiente de limitar el centro de la ciudad al vehículo privado y no el centro que hay ahora sino un centro bastante mayor introducir el vehículo híbrido y eléctrico a través de medidas fiscales y utilizar la fiscalidad que eso es muy importante para premiar toda aquella acción ambientalmente positiva tanto en edificación que eso también tiene su influencia como en automóvil y al mismo tiempo para limitar todo aquello que no se ciña a una determinada normativa por lo tanto yo creo que ahí hay un abanico de medidas que añadir a las que ya hay pueden contribuir a que esto sea un lugar más respirable de esto hemos hablado ya aquí en esta mesa precisamente Roberto sobre la movilidad y sobre la conexión con el área metropolitana ¿verdad? el área metropolitana tiene que funcionar de forma integrada con el municipio de Granada en materia de movilidad el ayuntamiento de Granada ha acordado limitar el uso limitar el acceso de los vehículos a la zona centro que denominamos ampliada ya no solo son la zona centro habitual y el albaicín y demás sino que la llevamos al camino de Ronda a la ribera del Beiro y la traemos también a la avenida Fuente Nueva en esa zona en el año 2023 no podrán entrar vehículos pesados y en esa zona no podrán entrar vehículos que no sean cero o vehículos eco es una de las medidas que se contemplaban en el plan de calidad del aire se puede decir que a largo plazo pero también hay que ser previsores porque todos sabemos que los que no somos dueños de vehículos pues somos usuarios y que una acción de este tipo no la puede adoptar de un día para otro el ayuntamiento de Granada también ha acordado que en los pliegos de cláusulas administrativas de los contratos de las concesionarias se incluya la adquisición de vehículos eco o vehículos cero emisiones o menos contaminantes teniendo siempre en cuenta la viabilidad técnica y económica de las soluciones que se ofrecen porque un día hay vehículos eléctricos en el mercado pero el precio se dispara y también tenemos una economía y un presupuesto que nos limita en la adopción de decisiones en fin hay que trabajar también la línea de la reducción de la velocidad y si es viable y es posible seguir peatonalizando la ciudad limitar el acceso de los vehículos al centro de la ciudad eso junto con la labor de concienciación pues tendremos una población que poco a poco tendrá que ir pues como en el tabaco que ha mencionado Juan tendrá que ir concienciándose de que tenemos un problema y que no le toca al vecino que me toca a mí y que la salud mía y de la gente cercana y de la población en conjunto está resultando afectada Betty y los jóvenes escuchamos al profesor los jóvenes ¿qué ideas tenéis? ¿qué podemos hacer? Pues varias cosas o sea en primer lugar creo que hay que tener un cambio de percepción muy radical sobre cómo nos relacionamos con el medio ambiente porque al entorno natural todavía lo percibimos como aquello que es ajeno lejano salvaje como ese torno idílico verde al que vamos los fines de semana a los domingueos y cuando en realidad no en realidad todo lo que se está comentando aquí hoy esta noche de hecho viene a decir que por ejemplo la ciudad de Granada está dentro está en la vega de Granada está a un pie de una montaña y todas esas condiciones orográficas todas esas condiciones ambientales van a influir luego en las condiciones de vida de la ciudad y todos esos factores entonces van a condicionar luego el bienestar de todo el medio ambiente como su conjunto porque funciona por equilibrio al fin y al cabo funciona por un conjunto de mecanismos que se sostienen entre sí que funcionan de forma homoestática y eso es un poco el cambio de percepción que tiene que haber y luego el otro cambio de percepción es el de urgencia el que comentábamos antes que el cambio climático la contaminación toda esta problemática ambiental está aquí y ahora no va a llegar entonces lo que citaba el IPPC en su informe de los 12 años muy famoso sí hay muchos cambios que podemos hacer a partir de ahora para que ciertas cosas sean irreversibles pero ya hay un 60% de la biodiversidad que se ha perdido desde el antropoceno hay casquetes polares que no vamos a recuperar hay muchos 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 factores ambientales que ya son irreversibles y son procesos donde los desequilibrios que se han producido no se van a recuperar y esas son cosas que tenemos que tener en cuenta y no se trata de adoptar una posición catastrofista no se trata de adoptar una posición negacionista ni en absoluto ninguna de esas cosas al revés es el momento cuando las cosas están así de mal cuando las cosas están así de graves es el momento precisamente para actuar es el momento para ser combativo para salir a la calle y también para actuar cada uno en nuestro en nuestro marco privado en nuestro marco doméstico como comentaba por aquí cada uno tenemos una responsabilidad tanto a nivel de de tráfico que es lo que más se ha comentado hoy pero luego también creo que es muy importante en Granada hablar del consumo hablar de los hábitos de consumo y en relación a la vega por ejemplo hay un potencial agroecológico muy muy fuerte de que se podría llegar a un autoinvestecimiento a un canal corto de comercialización que reducirían tanto las emisiones por el tema de transporte y luego por otra parte potenciarían la vega potenciarían la actividad agroecológica y entonces desde el plano joven lo que queremos es involucrarnos realmente en estos procesos que no se quede únicamente para años posteriores sino que como esto es tan urgente queremos empezar desde ya y queremos lanzar un poco ese grito de conciencia y salir a la calle Sí, pero que no se quede como bien decías que no se quede solamente en salir a la calle concentrarlo en la Plaza del Carmen y decir aquí estamos los jóvenes sino actúes realmente De hecho algo que queremos plantear este viernes el día 29 nos vamos a reunir de nuevo a la 1 en la Plaza del Carmen y para nosotros es muy importante esta reunión porque queremos plantear un poco la línea de actuación que queremos llevar de cara al futuro y eso se va a traducir en involucramiento a nivel local porque sí igual una dimensión más internacional más global es este movimiento tan grande joven que hemos salido pues 1,6 millones de personas a la calle el día 15 en más de 125 países o sea es muy impresionante pero eso digamos que es lo macro y lo micro es que cada uno nos centremos en la problemática que hay en nuestro espacio en nuestra ciudad en nuestras casas y que intentemos atajar de ahí intentemos tomar líneas de ahí y sí en relación al consumo por ejemplo en Granada es que hay infinitas posibilidades hay mucho consumo por ejemplo a granel entonces reducción es muy fácil reducir los envases por ejemplo porque cuando hablamos de cambio climático parece que se habla únicamente de emisiones pero hay un montón de otros factores de contaminación de producción que también están muy enlazados y también cada uno tiene su rol entonces por ejemplo en estas cuestiones en dar un poco ese salto de consumo consideramos que es algo muy esencial pues el viernes hay pleno no sé si lo sabes hay pleno del ayuntamiento de Granada y yo creo que es un buen día para que os escuchen los 27 concejales que estarán reunidos en el pleno o se podría insumir algún grupo arriba al pleno para que os conozcan y sepan que vais a estar todos los viernes ahí en la plaza del Carmen pues mira sería un buen momento aquí desde joven a joven nos queda muy poquito tiempo y yo creo que vamos a ir a las guindas finales hoy os podéis alargar un poquito más para que no por las guindas siempre vamos ahí sin aire y podemos y podemos extendernos un poco más pero yo creo que no sé la voz de Betty me gusta mucho porque nos pone en situación de lo que muchas veces se le critica a la gente joven ya no a los millennials sino a los centennials que son los chicos nuevos los chicos de 18 20 años que bueno que se han puesto las pilas Federico se le ha encendido el piloto rojo y quizás a algunos se nos ha encendido más tarde y están dando pasitos ¿no? Claro la verdad es que nunca sabes de dónde va a venir que tira un poco de la conciencia el apoyo de manera que ha sido realmente una sorpresa el ver como un sector que parecía un poquito ajeno ¿no? a esta realidad que es una realidad como ella decía ya evidente pues han sido los que han tomado las riendas en este sentido obviamente no son los únicos ¿no? muchas organizaciones también veníamos en esta misma línea desde hace bastante tiempo y yo creo que ahí puede haber una buena sinergia ahora no olvidemos que aquí tiene que haber una conjunción de enfoques por ejemplo la acción es muy importante sin lugar a dudas pero una acción sin reflexión también se va a quedar coja es decir educación y acción deben de caminar de la mano la acción debe de servir para que yo me involucre yo me conciencie pero luego tengo que pensar sobre lo que he hecho tengo que evaluar y a partir de ahí pues orientar mi aproximación de una manera más consistente y también como ella decía que eso vaya también implicando mi vida es decir mis hábitos en cuanto a movilidad en cuanto a la dieta no hemos hablado aquí por ejemplo del consumo de carne que es fundamental en el tema del cambio climático pero el consumo en general la dieta la movilidad el ahorro la eficiencia todo eso son hábitos que cada uno debe de irlo llevando a la práctica para servir no solamente como conciencia personal sino también como ejemplo delante de su comunidad porque no olvidemos que cambiar la sociedad al 100% es una tarea prácticamente impensable pero con una cierta masa crítica de población actuando de una manera coherente y sirviendo de referente para los demás tenemos ya probablemente una sociedad un poquito más fortalecida por lo tanto yo creo que deberíamos siempre de unir esos dos polos de acción reflexión acción solo activismo no vale del todo educación formación solo también estéril educación y acción acción y reflexión yo creo que desde ahí es como los procesos se hacen históricos pues vamos a ir a la quinta final Juan ¿cómo terminamos esta charla que hemos tenido aquí? pues hombre yo he esperanzado de que esta juventud venga hablando de la vega diciendo algo que nosotros llevamos repitiendo mucho tiempo y que a los políticos les cuesta mucho trabajo entender y es que canales cortos productos de proximidad que no traen CO2 marcas de la vega que aparezcan en los envases la huella de carbono que trae cada producto el tema de los residuos es otro debate importante madre mía porque no entendemos que mientras que en Alemania y en otros países de Europa se utiliza un sistema que se llama Retorna que era lo que hacíamos de niños que íbamos con el carro y nos daban un duro y nos daban un duro aquí se ha inventado una cosa bastante oscura que se llama una empresa que recicla y no sabemos cómo ni de qué manera pero que su objetivo es que haya muchos muchos residuos no que no haya ¿entiendes? entonces nosotros queremos que se valoricen nuestros residuos y que yo lo que compre en el mismo lugar que lo compro haya una maquinita que me devuelva el casco y eso tampoco se mete en política pues eso queremos pedirlo el tema de movilidad pues hombre aquí hay muchas instituciones que tenían algo que decir hay mucha prestación en B de aparcamiento gratis hay muchísimo privilegio del coche que nadie quiere verlo ni descubrirlo y están ahí entonces esas cosas nosotros en nuestra grata experiencia en nuestra lucha de años y nuestra derrota también de muchas veces pues estaríamos encantados de transmitirle toda nuestra experiencia a la gente joven y poneros la pila entre todos como dice Federico reflexión llevamos haciendo muchas acciones también pero que se incorpora la gente joven con su ímpeto con sus ganas de hacer cosas y con los que van a hacer los que reciban lo que les vamos a dejar pues posiblemente pues una propuesta que le decimos a ellos pues que hagan una bancarta diciendo el cambio climático está en vuestras manos de los adultos pero vuestras pensiones están en las nuestras así que vamos a negociar gracias Juan nos veremos más seguros por aquí Roberto ¿cómo terminamos? pues con el compromiso del medio ambiente y del ayuntamiento de Granada de la función pública y de la corporación con el medio ambiente con el cambio climático con la calidad del aire con la calidad acústica de las ciudades mencionaba el tema de los residuos lógicamente nosotros estamos trabajando no solo en el reciclaje también en la reducción y en la prestación de servicios mucho más eficientes estamos trabajando en el tema de la fiscalidad siempre que el marco legal nos dé un espacio estamos intentando a través de la agenda local y a través de consumo potenciar hábitos de consumo responsables potenciar el uso de huertos ecológicos el consumo de productos cercanos en el área de medio ambiente y el ayuntamiento de Granada están implicados en toda esta dinámica que a nivel local la sociedad también potencia y entre otros la gente joven en la que esperamos que nos ayude también como administración y como medio ambiente a seguir en la misma línea de trabajo Roberto, muchas gracias gracias por estar con nosotros Beti, ¿cómo terminamos? pues con mucha ilusión ahora mismo con este movimiento yo creo que esto es algo que aunque como bien se ha dicho mucho aquí esta noche que nada de lo que creo que lanzamos ni gritamos en las calles sea nada nuevo esto son cosas que se llevan diciendo años y años y también llevan siendo ignoradas durante años pero creo que este tipo de movimiento este tipo de virtud y sobre todo a tan gran escala es bastante innovador y creo que es un momento muy importante para dar ese salto hacia el tipo de transición que queremos tener Beti, nos veremos más veces eso espero la próxima el viernes seguro venga muchas gracias Federico, ¿cómo terminamos? bueno pues yo creo que el mensaje debe de ser un mensaje de que el futuro está todavía abierto es decir que aunque los riesgos ya comenzamos a verlos hemos hablado antes del cambio climático y de todo pues el perfil sombrío que podría quizá acarrear en contaminación atmosférica pues recientemente y también pues sorprendiendo un estudio desde Berlín hablaba de 800.000 muertes en la Unión Europea prematuras pese a eso de ciertos estos factores nos indican un riesgo pero el futuro todavía está abierto hoy en ciencia se habla de escenarios es decir entre la catástrofe y la ilusión hay una gran cantidad de posibilidades y desde luego el mensaje es decirle a todos tanto al ciudadano como a la administración como a la empresa lo que ocurra va a depender de ti es decir no sabemos cómo estará el mundo de aquí a 25 años pero una cosa sí es cierta va a depender de lo que tú hagas o de lo que tú dejes de hacer por lo tanto yo creo que es un mensaje que también esperanzador y muy motivador sobre todo para todo aquel que crea pues en fin en un futuro mejor el que estamos a tiempo de implicarnos porque todavía hay muchas cosas que se pueden revertir y mejorar Federico muchas gracias a vosotros lo llaman más veces Juan que me pasaba unas chanclas esto esto son unas chanclas que se han diseñado que nos dice cómo ha evolucionado la temperatura señores en 168 años el color indica el clima y hemos dividido ahí en tres partes de 56 años y como veréis los últimos 30 años son muy muy preocupantes sí porque íbamos bien hasta hasta hace nada íbamos bien hasta prácticamente los 80 si es que somos unos cafres metámonos todos y nos salvamos algunos ¿no? el planeta nunca sabe la especie no sabe exactamente a dónde va iremos aquí sondeando el futuro estamos en ello gracias a los cuatro habéis dicho algo interesante la próxima guinda que hagamos de medio ambiente la daremos sobre el consumo yo creo que es interesante no hemos centrado mucho en el clima porque creo que es lo más visible pero hay aspectos que son menos evidentes y también ayudan a que ese cambio climático sea no tan rápido gracias a los cuatro gracias a ustedes yo le veo en la guinda el próximo lunes y mañana a las 9 en el retrovisor escuchando música buena adiós